Hola, soy Raúl. Y yo soy Fabiola. Somos los presentadores de Zona Escolar de Dallas. El programa que les trae toda la información sobre los grandes acontecimientos en Dallas ISD. No se pierda Zona Escolar de Dallas por Univisión Canal 23. El próximo sábado 24 de octubre a las 10 y media de la mañana. ¿Y qué es Zona Escolar? Pues precisamente para darnos todos los detalles, esta mañana nos acompañan dos estudiantes. Ellas son Julissa Marmolejo y también María Díaz, ambas de Zona Escolar de Dallas. Así que bienvenidas a ambas y gracias por estar con nosotros. Gracias. Julissa, cuéntame un poquito, ¿qué es Zona Escolar? Zona Escolar es un programa de televisión producido por DSTV que le da a los padres de familia y a los estudiantes saber todo lo bueno que está pasando en las escuelas. Y Julissa, precisamente, ¿cómo fue esa experiencia para ti en los momentos que estuviste grabando el programa? Muy buena, una buena experiencia. Nosotros tenemos que memorizar todo lo que vamos a decir. A veces me trababa, pero volvimos a empezar. Muy buena experiencia con la cámara, tener que estar viendo a la cámara y todo. Y eso es mejor porque así empiezas cómo manejar la improvisación, ¿no? Y eso es otro aspecto muy importante. Ahora, María, ¿tú qué le recomendarías a los estudiantes que tal vez nos están viendo que dicen a mí me gustaría participar en eso próximamente? Pues participen. Las audiciones se ponen en el web en los primeros de febrero y vayan y participen. Es una experiencia muy bonita. Va a haber un libreto chico que se tiene que memorizar, pero es muy, muy fácil y es algo que nada más es a lo natural. Ahora, María, cuéntame, ¿qué papel tienes dentro de zona escolar? Bueno, yo soy una reportera y lo que yo hago, voy a diferentes escuelas y me dan una historia y yo la reporto. O como ahorita estoy haciendo un carro solar en WTY y eso está por grabarse. Así que es algo que la gente podrá ver el próximo sábado. Julissa, ¿a ti qué te tocó hacer? A mí me tocó hacer reportarte los clubs de baile latino de mi escuela Skyline. Igualmente nos dan un libreto que es memorizarlo y luego vamos a la escuela y grabamos. Y a quién no le gusta el baile, así que la gente va a tener muchas cosas interesantes que ver el próximo fin de semana cuando puedan ver zona escolar. Cuéntenme, chicas, ¿a quién les gustaría entrevistar algún día? A mí me gustaría entrevistar a Guillermo Choa, el portero de la selección. Por supuesto. Y a ver, ¿tú, María? A mí también me gustaría entrevistar a un jugador de fútbol, pero también me gustaría entrevistar al presidente Obama. Por supuesto, el presidente sería una muy buena opción. Y los futbolistas, pues, ¿quién no quiere entrevistarlos a ellos, verdad? Ahora, ¿qué es lo que se ha significado zona escolar para ti? Zona escolar para mí es una muy buena oportunidad para mí y yo puedo representar al distrito como un ambassador. Exactamente, como una buen representante del distrito escolar. Eso que ni qué. Y, María, ¿qué es lo que a ti te gustaría lograr en el futuro? Mis planes para el futuro es ir al colegio en Baylor y terminar una carrera en medicina o, si no, en periodismo. Julissa, ¿qué es lo que a ti te gustaría lograr en tu futuro? En el futuro me gustaría ser una maestra y quizás ser una maestra en el distrito escolar de Dallas. Y, si no, mi segunda opción también es el periodismo. Pues, lo bueno es que ustedes ya han comenzado con el pie derecho, ya saben dónde quieren ir a la universidad. Así que ese es el paso más importante, diría yo. Muchísimas gracias a ambas por haber estado aquí y suerte con zona escolar. Muchas gracias. Gracias. Gracias.